Sí, esta gente de Santo Tomé es una de las comparsas que más tras la historia tiene en la provincia de Santa Fe. Es una comparsa que lleva el carnaval santafesino hacia los distintos puntos del país. Hemos estado en la provincia de Córdoba, Buenos Aires, hemos llegado hasta Zapala, en la provincia de Neuquén, hace dos años, Cipolletti. Bueno, es una comparsa que tiene de todo y como usted ve, el lujo, el vestuario, las chicas y para mejor, la batucada y la banda que tiene. Es algo distinto dentro de las comparsas. ¿Son todos santotomecinos o hay distintas ciudades? No, son todos de Santo Tomé, son todos gente de Santo Tomé. ¿Es una comparsa privada? ¿Depende de algún organismo oficial? No, es una comparsa privada. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se solvente una comparsa privada? Porque vemos una erogación en trajes, en despliegue realmente monstruosa. Bueno, el tema es hacer beneficio durante todo el año y después con lo que se obtiene las actuaciones. Esta comparsa todos los años llega a ser 15 actuaciones. Ese dinero se ahorra y se invierte nuevamente. O sea que no es una ganancia la comparsa. Siempre es invertir, invertir, invertir para que la cosa sea mejor. Hoy con el precio del transporte, me imagino toda una erogación para quienes lo contratan, transpolarse muy lejos de Santo Tomé. Te comento, yo aparte de la comparsa, esta manejo 15 comparsas más. El año pasado estuve aquí con comparsa por así, que la traje y ahora comparsa ferrumbada de veras también la traigo yo. Este año ha bajado muchísimo el tema de los espectáculos de carnaval por el alto costo del traslado. Está muy caro el transporte. Y bueno, las comparsas más o menos están en relación. Pero eso es lo que más o menos está matando lo que por ahí hay muchos carnavales que no se realizan. ¿Y cuándo comienzan los ensayos? ¿En qué mes? Los ensayos son a partir de junio, ya empiezan a ensayar las comparsa. Pero bueno, y después durante todo el año se juntan y van tratando de armar vestuario. O sea, es todo el año, el carnaval es todo el año. La última, ¿cuál es el público más cálido y cuál es el público más frío de todos los lugares que estuvo? Bueno, acá San Carlos es un público que le falta un poco la sonrisa. Pero yo sé que la gente de aquí absorbe y le gusta muchísimo. Por ahí le falta un poquito de expresión. Pero lo aplaude mucho la comparsa. Y yo creo que el Corzódomo de San Carlos es uno de los mejores que hay en la provincia de Santa Fe. ¡Vocé me deja proza! ¡Que soy, que soy, que soy, que soy tesoro! ¡Agradezco a él porque le ve! ¡Oh, coisinha tabonitinha de un par! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, coisinha tabonitinha de un par! 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 ¡Andana! ¡Para afuera, por favor! ¡Para la gente, para la gente! ¡A ver esas palmitas, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos nomás! ¡A ver esas palmas de San Carlos Centro, a ver qué pasa! ...y de toda la zona. Escuchen el bajo, por favor. ¡Eso! ¡Va la gente, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Con la gente, con la gente! ¡Aplaudito! ¡Animando, animando, animando! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito de zamba. Un poquito de zamba. Un poquito de zamba.